Y Mondragon surge en el 2003 de la mano de unos amigos y después entre yo de socio y ya después le compré la parte y ya me quedé acá. Así que bueno, hace que estamos 14 años más o menos, desde 2003. Me fue mutando porque la gente lo tenía más identificado como un lugar donde encontraban todo tipo de fiambres y ahora nos damos cuenta que la cuestión de vinos y la cuestión de estos sabores y estas rarezas que andan por el mundo las podemos encontrar aquí, en este lugar, en Río Tercero. Claro, sí, antes era más un estilo almacén de despensa y ahora ya cambio para el lado de los vinos, delicates, escabeches, miel, dulces, todo bien, productos premium, digamos. Si bien no perdimos el lado del almacén que lo seguimos teniendo, pero hoy es más de este lado que del otro. El tema de vinos, ¿en qué consiste? ¿En tener mucha variedad o en tener poco, raro, lo atípico, lo que la gente de verdad buscaría y no lo consigue en punta de góndola de un supermercado? Una variedad interesante que uno pueda recomendar al cliente, ya hay parte para algo distinto, ¿no? Un poco vamos probando, otro poco por recomendación, por ahí caen y te visita alguien, las etiquetas hoy están haciendo una cosa maravillosa con los diseños, muy lindo, muy llamativo, interesantes. También hay marcas tradicionales que no han perdido su formato de etiqueta antigua, pero la calidad es siempre excelente, ¿no? Están los clientes que degustan de buenos vinos, están los que buscan solo para regalar y están los que vienen y no tienen ni idea y ahí entra tu rol de asesoramiento con los conocimientos que vos tenés. Claro, sí, es un poco de las tres cosas. Está el cliente de siempre, el que viene a investigar, el que está incursionando en el mundo del vino y bueno, siempre el asesoramiento es importante porque por ahí el que no tiene todos los conocimientos, le gusta que a uno le recomiende o le diga prueba esto, prueba esta otra cosa, esta marca, esta otra. Y después, Javier, en cuanto a los envasados, hay rarezas, hay cosas que a veces uno tiene que viajar al sur de nuestro país o tiene que viajar incluso a otros países a probar y a descubrir esas rarezas y las tenemos acá, en Río Tercero, en una esquina y al alcance de la mano. Claro, sí, eso ya es investigación pura porque me gusta la marca y me gusta comer con buen gordo. Y sí, vamos investigando, hay una marca de miel muy interesante que ha sacado premios a nivel internacional y hay marcas de arándanos, que hoy está muy de moda el tema de arándanos. Y bueno, los productos de la Patagonia, los ahumados famosos de allá, escabeches, un poco de todo, especias, bastante. Y también se va formando el comercio con lo que la gente te va pidiendo, entonces te da la línea de poder incorporar, así más o menos fue eso. Claro, sí, vamos receptando los pedidos y las inquietudes de los clientes y bueno, si está al alcance y no es algo medio imposible, se trata de conseguirlo. Con el alcance que tiene internet, la gente investiga mucho, o sea que ya viene con un conocimiento previo. Y bueno, en la televisión también están muy de moda los programas de cocina y yo creo que el consumidor va investigando constantemente. Y siempre te pregunta, ¿dónde puedo hacer esto? ¿dónde puedo hacer lo otro? ¿qué me sugerís? ¿qué me recomendás? Sí, siempre hay inquietudes. ¿Hay público para esto? Sí, hay público, sí, sí, sí. Constantemente va creciendo el público que va investigando y sale de lo convencional un poco que es lo que yo siempre digo. No nos sacábamos del orégano, del ají, del provenzal. Ahora no, se investiga un poco más. Otros condimentos, otras mezclas, va incursionando la gente por ahí. ¿Tienen ese tabú de que son cosas demasiado caras, que no, que mejor no compro, no pregunto, tanto en los vinos como en estos envasados? Mira, yo siempre aconsejo lo siguiente. Si vos compras, vamos con las especies, si vos compras una especie barata, lo más probable es que le tengas que echar 5, 6, 7 veces más de lo que si compras una especie buena. Entonces sí, es barato, te va a salir más barato, pero si pagas un poquito más, que la diferencia no es mucha, vas a tener algo de calidad y que se justifica. Y lo mismo con los sabores de los vinos, estas particularidades, con estas notas tan particulares, hacen a la diferencia. Claro, tal cual, sí. No es lo mismo saborear un buen vino que uno lo paga un poquito más, que comprar un vino de mesa y como que es más pasajero, digamos. Si uno va investigando y va incursionando en eso, se va a ir dando cuenta de que con la calidad se disfruta de otra manera.